Vamos a cortar el video porque tenemos a Arismendi la Antigua desde la Provincial de Salud con informaciones de último minuto. Adelante Arismendi, buenos días. Adelante, adelante, buenos días. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud, acompañado del director de dicha entidad, el doctor Luis Rosario. Doctor, buen día. Sobre esta evolución del COVID en la provincia de Duarte, ahora surge una gran pregunta. El Ministerio de Salud ha anunciado que no tiene prueba disponible para COVID. ¿Cuenta el Ministerio de Salud Pública acá en esta provincia de Duarte con las pruebas suficientes para abastecer la gran demanda de COVID? Mira, antes que nada, informar que tuvimos dos fallecimientos anoche, uno en el Centro Médico Siglo XXI y otro en el Centro de Internamiento de Huiza. Tenemos 50 camas disponibles, tenemos 20 ventiladores disponibles también. Con respecto a las medidas nuevas que ha anunciado el Superior Gobierno y el Ministerio de Salud Pública sobre la prohibición total de la venta de bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde, el toque de queda se mantiene hasta las 7 de la noche a las 5 de la mañana y vamos a tener libre circulación hasta las 9. Eso indica que no es para que usted ande en la calle y chechando, no. No, salgase de su trabajo y váyase tranquilo a su casa. En dos horas es tiempo suficiente para que no alegue que usted salió de su trabajo y le dio problema y tuvo problema para llegar a su residencia. Tiene dos horas para eso. También el Ministerio de Deporte ayer suspendió todo tipo de actividades deportivas, pero hay pruebas en la provincia de Duarte o no. Te voy a responder ahora. Prohibió todo tipo de actividades deportivas, llámense juegos de softball, juegos de balonceto, todo está suspendido. Aquí en la provincia de Duarte y como lo hemos manifestado hace semanas, nosotros tenemos pruebas para casos especiales, personas que tengan síntomas, porque no podemos desperdiciar pruebas en toda la población que no tenga ningún tipo de sintomatología al COVID. Si usted tiene una fiebre alta, tiene problemas en la garganta, tenemos pruebas para eso, para casos de emergencia. También, hablando de pruebas, ya el Centro Médico Siglo XXI va a iniciar probablemente mañana ya con la realización de pruebas directamente allá en el laboratorio de Siglo XXI. Bueno, eso va a calmar un poquito el tema de las pruebas, porque ellos van a estar procesando aproximadamente 98 pruebas por hora. ¿Y aquí cuántas pruebas disponibles tienen? No, las pruebas, los medios, PCR, no te sé decir con exactitud cuántos tengo disponibles, pero para que venga con fiebre yo tengo. ¿Tú entiendes? Si usted tiene fiebre, coja para acá. ¿Y cómo? Porque tú tienes que entender que los pacientes que se le da seguimiento casa a casa, nosotros tenemos que ir a hacerle la prueba también. A los que dieron positivo al inicio y a los que a la semana tenemos que hacerle la prueba. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del doctor Luis Rosario, quien es el director provincial de salud. Él mismo ofrecía este detalle de la evolución que se le sigue al COVID día a día en esta provincia. Duarte también afirmaba que cuentan con las pruebas suficientes de PCR para realizar la detección del COVID-19. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.